Las múltiples agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba han causado perjuicios morales y económicos a todo el pueblo cubano. Por tal motivo, en el año 2000, el pueblo de Cuba presentó una demanda al gobierno de los Estados Unidos por daños económicos. Para conocer mejor cómo ocurrieron aquellos sucesos, ofrecemos una entrevista realizada a Roberto Conde Silberio, quien en aquel entonces era presidente nacional de la FEN y formó parte de los demandantes en nombre de todos los cubanos. Antes de la demanda por daños económicos, se realizó la demanda por daños humanos. Y hubo una experiencia donde varios testigos pudieron patentizar sus afectaciones desde el punto de vista físico y también morar en cada una de las familias donde fue afectado. Posteriormente, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba una proclama que según la Convención de Ginebra de 1948 declaraba al bloqueo como un acto de genocidio. Y es entonces que las organizaciones de masa, lideradas en aquel momento por la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y la propia Central de Trabajadores de Cuba, nos pusimos de acuerdo y presentamos frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la idea. Esta idea fue acogida en aquel momento, el compañero Larcón presidía la Asamblea Nacional y se inició un proceso jurídico, legal, real, objetivo a través del Ministerio de Justicia donde todos nosotros nos convertimos en demandantes en nombre del pueblo de Cuba y con todos los argumentos sobrados, patentes, convincentes, se abrió el proceso frente a la sala de lo civil, la parte económica del Tribunal Provincial de La Habana y bueno, lo demás se conoce, fue el texto que quedó redactado. Entre el 28 de febrero y el 10 de marzo del año 2000, los testigos y peritos comparecieron en las prácticas de prueba ante la sala primera de lo civil del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Bueno, la FEM como parte de todo nuestro pueblo tenía muchas razones y no solo cuestiones específicas de nuestra generación. Como pueblo cubano también nos interesaba poder denunciar el bloqueo genocida económico del gobierno de los Estados Unidos impuesto a nuestro país porque es una afectación real no solo en los centros de la enseñanza media, sino también en la salud, ya no solo de los propios estudiantes de la FEM sino también de sus familiares que se vieron o que nos hemos visto porque en definitiva el bloqueo no se ha suspendido y sigue vigente el nivel de afectación y de impunidad frente a estos problemas. Pero la FEM también, además de las cuestiones, las limitaciones en la alimentación, la transportación, que se vieron afectados por eso porque para el traslado hacia los centros educacionales el tema transporte fue muy complicado. Igual que la alimentación, sobre todo en los centros internos, los que vivimos en esa etapa conocemos perfectamente que fueron momentos muy difíciles en la alimentación, sin embargo nunca se cerró una escuela, pudimos seguir contando con nuestros profesores, las aulas siguieron abiertas impartiendo todas las materias, pero había cuestiones que demandar porque la FEM no agrupa solo una enseñanza. Teníamos la enseñanza preuniversitaria, la enseñanza politécnica, que diría yo que fue una de las más afectadas a partir de que las diferentes especialidades y carreras que se estudiaban en la ETP llevaban muchas cuestiones técnicas de especialidad, se trabajaba mucho con reactivo, con piezas, con talleres que en su momento se tuvieron que cerrar porque no cumplían ningún tipo de objetivo, o sea que la práctica preprofesional, la práctica ya antes de graduarse se dificultaba muchísimo. La enseñanza artística se conoce en el mundo entero, es muy cara, no se cerró ningún centro de la enseñanza artística en Cuba, sin embargo, el país estuvo importando todos los instrumentos para este tipo de enseñanza, un piano, una clavinola, una guitarra, un violín, nadie calcula el costo que puede tener eso, y a veces hay que comprarlo tres veces el precio normal del mercado, producto también del bloqueo. La enseñanza deportiva, que indiscutiblemente tuvo un impacto, el bloqueo, o tiene un impacto, el bloqueo, hay que hablar en presente, estamos hablando de aquel momento, pero tenemos que hablar en el presente porque la realidad objetiva que tenemos hoy es idénticamente al de ese momento, aunque el país ha podido seguir recuperando un grupo de financiamiento, ya ha estado priorizado, no se puede comparar hoy este tipo de centros, con lo que el país, a pesar de todo, el país ha hecho un gran esfuerzo y ha destinado grandes cifras a este tipo de centros, pero de que hay una afectación, hay una afectación real y pudiera ser mucho mejor. En las enseñanzas deportivas, los implementos deportivos para la práctica, no solo para la competencia, las situaciones también de los dormitorios, la transportación para las competencias, era realmente un poco engorroso en ese sentido. Y no solo estos aspectos, todo lo demás que tenía que ver con base material de estudio, libros de texto, como te decía ahorita, a veces un reactivo para hacer un experimento, con nada de eso podíamos contar a partir de la limitación real que teníamos. El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba es el acto genocida más duradero de la historia. Actualmente, sus afectaciones están valoradas en 12 millones de dólares diarios. Han pasado 20 años de aquel momento, era apenas un adolescente. Quizás desde el punto de vista jurídico no tenía toda la claridad ni la magnitud de la repercusión que podía tener el acto en sí mismo de presentar una demanda en nombre del pueblo y específicamente de los estudiantes. Pero de algo sí estaba claro, y es que iba a trascender, que era un hecho totalmente legal y además auténticamente jurídico. Es un derecho que tenía el pueblo de hacerlo. Hasta hoy nadie ha respondido. Hasta hoy nadie ha respondido. Ellos quieren que nosotros respondamos por las injustas demandas que nos hacen, sobre todo ahora en estos últimos tiempos que han tratado de tergiversar con sus falsas noticias. Pero de la nuestra, de hace 20 años, nadie ha respondido. Y es una demanda que se dio a lugar a favor de nuestro pueblo. Ahí están las vivencias. Recuerdo cuántos organismos, personas jurídicas y también personales acudieron al tribunal, porque además se hizo como realmente había que hacerlo, como se hace un juicio. Se presentaron allí pruebas, evidencias muy claras del nivel de afectación que tuvo, que no es solo económico. En ese momento se hizo una presentación también de una acusación y de pruebas testificales de la incitación a la inmigración, el robo del cerebro, porque en definitiva todo esto tiene que ver también con una afectación económica, directa o indirectamente. Pero recuerdo perfectamente cómo estas personas lo hicieron. Ministros también, en nombre de los organismos que dirigían, bueno, pues también presentaron todo este tipo de pruebas. Entre 1960 y 1965 se perdieron 1.5 millones de toneladas de azúcar a raíz de sabotajes perpetrados por vuelos piratas procedentes de Estados Unidos. 135 escuelas urbanas y rurales fueron quemadas. Ocurrieron ametrallamientos, embarcaciones y hoteles. El pueblo de Cuba es un pueblo batallador, que toda la vida ha estado entrenado para luchar. En el campo militar, en el campo político, en el campo económico y en el campo jurídico quizás no incursionábamos tanto con experiencia, pero ya te digo, después de la demanda del pueblo de Cuba, gobierno de Estados Unidos por daños humanos, después de la presentación de la proclama que fue aprobada por todos nuestros pueblos, entrar en una demanda por daños económicos le provocaba al pueblo en sí mismo el deseo, la voluntad, el espíritu de lucha y sobre todo el espíritu de denunciar lo que nos está afectando en ese momento. Ya te digo, han pasado 20 años, sigue siendo la misma causa, sigue siendo el mismo gobierno. Han pasado varias administraciones, pero el objetivo ha sido el mismo, que nuestro pueblo sufra de limitaciones económicas de manera que puedan disgustarse, enfrentarse a los principales dirigentes, no reconocer el socialismo como un sistema político capaz de lograr prosperidad. Y es hacia lo que nosotros hemos estado también aclarando a nuestro pueblo. El socialismo no es sinónimo de retroceso, el socialismo es sinónimo de progreso, de crecimiento espiritual, de desarrollo profesional, de realizaciones concretas, de alcanzar los proyectos de vida que se puede proponer cualquier ser humano. Es en este sistema donde se puede alcanzar lo que es indiscutiblemente, con un bloqueo, con este tipo de leyes como las del punto, el trabajo se arrecia, el camino se hace más largo y las metas a veces son inalcanzables porque indiscutiblemente tiene que tener un financiamiento y eso es lo que persigue. No obstante, nuestro pueblo sabe en el país que vive, sabe cuál es la revolución que tiene, sabe cuáles son sus dirigentes y también manifiesta constantemente su disposición de estar al lado de este sistema y de esta revolución. Cuba fue el primer país de América Latina en erradicar el analfabetismo. De tres universidades existentes en Cuba antes de 1959, con una matrícula de 25.295 estudiantes, hoy Cuba posee 50 centros de educación superior, con una matrícula superior a los 240.000. Esa demanda tiene total vigencia, tiene total vigencia porque, en primer lugar, nadie ha respondido por ella, nadie ha pagado por ella. En aquel momento, los daños económicos ascendían aproximadamente a 121.000 millones. Eso se ha duplicado en estos momentos. Se ha duplicado, se ha triplicado y nadie ha respondido por eso. El gobierno de los Estados Unidos está en el deber de responderle al pueblo de Cuba por el daño y por el prejuicio moral y económico. Nosotros no podemos dejar de demandar. Muchas personas nacieron después de ese momento, muchas personas nacieron después que se redactara esa demanda, pero todos tienen el mismo nivel de afectación que los que pudieron tener, los que incluso hicieron la revolución o vivieron los primeros años de la revolución. El pueblo de Cuba es uno solo y el pueblo de Cuba siempre ha estado dispuesto a estudiar su historia. Este es un capítulo importante de nuestra historia que hay que seguir estudiando, en el que hay que profundizar. Es una demanda legal, pero es una demanda histórica. El que lee el contenido de la demanda se percata, hace un repaso rápido por todos los pasajes de estos años en los que el país se vio realmente limitado y que permanece en el día de hoy. Por lo tanto, tiene total vigencia y la invitación sería a volverla a redactar y a seguir exigiendo por la respuesta de la misma. ¡Gracias!